La Cofalma de Afectados por la Hipoteca Exierta, exierta Comunismo en la extrema izquierda Exierta, exierta Hay que interrumpir los indignados Exierta, exierta Ese que te apunta por estar mal atracado Exierta, exierta La gente putaria y la izquierda Todo lo que te apunta por estar mal atracado Todos los estrellas y los hombres Todo lo que te apunta por estar mal atracado Exierta, exierta Exierta, exierta El que no esté de acuerdo con el gobierno Exierta, exierta A no ser que no gobierne en ella Exierta, exierta El sindicato y el obrero Exierta, exierta Toda que alguien no guira su puto dinero Exierta, exierta El islami, hay carrera Los puntuales, los bandieras Por que no hay algo en la mañana Soneta sobre tu cama Soneta Soneta, soneta Da lo mismo de donde seas Exierta, exierta Siempre que le sacas la puñeta Exierta, exierta Lo tienes metido entre las cejas Exierta, exierta Ola suelta, no revientas Ah, exierta Ahora lo entiendo Porque siempre quieren meternos miedo No cobró el paro Debe ser el impuesto revolucionario Oh, 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 oh ¡Z! 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 ¡Soy Z! ¡Soy Z! ¡U! ¡Vosotros fascistas, sois los terroristas, vosotros Juancar! ¡Soy los terroristas, vosotros Feli! ¡Soy los terroristas, vosotros capitalistas! ¡Soy los terroristas, vosotros fascistas! Soy los terroristas, vosotros Juan Carlos Soy los terroristas, vosotros Felipe Soy los terroristas, vosotros capitalistas Soy los terroristas Soy Zeta, soy Zeta, soy Zeta Soy Zeta, soy Zeta Soy Zeta, soy Zeta Muchas gracias Bueno, las siguientes canciones que vamos a tocar Las otras cancioncillas Son para vosotros en exclusiva, eso no se va a grabar Cortad, que vamos a decir más burradas aún No